La frigidez, el mal que a todas las mujeres o a gran parte de ellas en algún momento de la vida las ha atacado. Hay que decir que frente a esto lo único que hay que tener es disposición para saber de dónde sale, cuándo se ha presentado y qué puedo hacer para mejorar. La frigidez es la ausencia del deseo en la excitación sexual, exactamente en el punto del acto sexual. Usted no siente nada por su pareja ni se le apetece hacer nada con su pareja. Es una especie de anorgasmia sumada a una ausencia total del deseo frente a una estimulación sexual. Las parejas hombres por lo tanto deben ser bien pacientes, comprensivos y proporcionar la dosis de caricias necesaria para salir de ello. Es decir, hay que aceitar también al corazón de las mujeres. Y aparte buscar la cura, yéndose un poco atrás en la infancia o en tu adolescencia temprana, mirando a ver qué aspecto o qué conducta se presentaron que llevaron a que esto hoy en tu vida esté ocurriendo. Miremos las causas orgánicas y las causas psicocomportamentales, donde podemos mencionar violaciones, abusos de personas mayores o también podríamos mencionar el uso de algún acto sexual bastante agresivo.